Esto es Barta, que diga que no. Antoñi y Pepe. No diga que no. ¿Cómo se le cae otro nombre? Me he escondido por hablar de la vida. Vamos. Antoñi y Pepe. Bueno, bueno. Buenas. ¿Cómo estás aquí? ¿O puede ser vuestro? ¿Cómo llamáis? Sin pies rafas. Venga, sin pies rafas. Venga, 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 venga.